Por algunas inconformidades, los conductores de las empresas Cotracosta y Cotrasegua acordaron un cese de actividades la mañana de hoy en la capital del Cesar. Los manifestantes se conglomeraron en el sector conocido como el Terminalito, ubicado al sur de la ciudad de Bayupar en la vía Bosconia. Los pasajeros que se disponían a viajar a tempranas horas de la mañana de hoy se toparon con la protesta. Según conoció CNC, las molestias de los conductores se debe al despacho de los buses por parte de las empresas. Anteriormente lo hacían cada media hora. Y ahora se registra cada 15 minutos, creando de esta manera la conocida Guerra del Centavo, lo que ha ocasionado agresiones por parte del gremio. Eso sumado a la competencia de transporte ilegal.